Nuestro gobierno creemos en Jumbo del doctor John Jairo Santamaría y la Secretaría de Educación del municipio de Jumbo damos inicio en el día de hoy a la entrega de raciones para preparar en casa PAE y empezamos en el día de hoy en la institución Alberto Mendoza Mayor y su sede Juan B. Palomino lo mismo que en la institución educativa Antonia Santos de acuerdo al registro del CIMAD se le va entregando su ración a los padres de familia o acudientes que vienen a reclamar dichas raciones también solicitarle muy comediamente a nuestros acudientes y papás y mamás que se vengan con todo el protocolo de bioseguridad para evitar inconvenientes en la entrega de las raciones Estoy muy contenta con la vida porque es bastante, con lo de la pandemia, es bastante necesario y el orden, todo súper bien, me ha encantado mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!